El pasado de los seres de aguardería sigue fragmentándose y al parecer ahora por medio de estas inquietantes esculturas te revelaremos su antigua historia y el origen de la nueva Bambangang. Hola a todos yo soy Winnie el gato de la guardería y empezaremos con el origen de la reina Boncelia la cual es un canguro morado que porta una corona y un bastón mágico. ¡Wow! ¡Yo también quiero ser un rey! Así es Winnie, pues hace años cuando la guardería estaba funcionando ingresó una niña de cabello morado muy bien vestida la cual se hacía llamar como Boncelia y era la hija de un político muy poderoso de la ciudad. Pues esta pequeña utilizaba una corona y un bastón en forma de corazón y les decía a todos los niños que debían llamarla Princesa Boncelia, pues su padre la había convencido de que algún día sería una reina. Pero esto solo haría molestar a los demás niños pues creían que era una niña muy pretenciosa. Además es importante decir que amaba ir saltando de un lado a otro ya que le gustaban mucho los canguros. Pero gracias a esto los niños idearon un plan para que castigaran a Boncelia ya que destrozaron todo lo que había en un salón contando a los profesores de que la niña había enloquecido diciendo que era un canguro y había empezado a saltar y a patear todo. Es por esto que los científicos tuvieron una macabra idea y la llevaron al sector médico en donde la convirtieron en la reina que ahora todos conocemos. Se dice que los ojos en su bolsa de canguro son algunos de los niños que le tendieron la trampa pues tiempo después ella los atrapó. Pero antes de continuar con el terror ahora la caja de Winnie se ha abierto. Solo para conocer unos épicos gameplays. ¿No es así Winnie? Así es Plasti pero vayan a visitar el nuevo canal del gato amarillo. Donde descubriremos los secretos de mi cajita y unos épicos gameplays con los Rainbow Friends. Pues los dejamos en internet, no canal en la descripción y en el comentario fijado. Pero continuemos. Ahora continuando con la siguiente escultura es momento de conocer al niño más extraño y perturbador de la guardería. A quien ahora conocemos como la aterradora araña Nap Nap. Cuando la guardería abrió sus puertas Nap Nap fue uno de los primeros niños en ingresar. Sin embargo nunca fue muy popular ya que todos pensaban que era raro al ser un gran amante de las arañas. Por lo que constantemente asustaba a los demás niños y los hacía sentirse en peligro. Y es que este chico cometió el error de intentar asustar a Bambalena. Por lo cual rápidamente Bambán la defendió y golpearía a Nap Nap. Haciéndolo quedar en ridículo frente a todos y burlándose de sus extraños gustos. Es en ese momento en el que el odio de Nap Nap comenzaría. Pues ahora solo quiere vengarse de Bambán y de su banda. Y cuando empezaron a ocurrir las desapariciones. Este niño empezó a investigar lo que ocurría en la guardería. Su apariencia era la de un chico normal. Aunque en su cabello azul se pueden notar varias puntas como si fueran las patas de una araña. Es por esto que un día logró descubrir en donde hacían los experimentos. Y vio que Bambán ya se había convertido en un monstruo. Así que si quería vengarse debía también transformarse en uno. Por lo que se infiltró en el lugar y activó la máquina para convertirse en una abominación. Pero no lo haría solo. Ya que una de sus mejores arañas también había entrado. Cuando la máquina terminó salió la aterradora criatura de tres ojos que todos conocemos como Nap Nap. La araña azul que solo busca venganza y que siempre ha sido rechazada. En nuestra siguiente escultura es una de las más antiguas de la guardería. Así es, se trata de Solfius, el gigante misterioso de este tétrico lugar. En el cual en el pasado fue un niño muy tranquilo e inteligente. Sin embargo por alguna razón no solía agradarle a ningún niño. Por lo que pasaba su tiempo observando como los otros jugaban. Pues les gusta imaginar que era parte de estos juegos. Como el juego de los piratas de Fiddles y Flynn. Sin duda alguna este niño se sentía muy solo. Ay pobrecito, es por esto que un día este chico fue a buscar al director de la guardería. En busca de consejos para poder tener algunos amigos. Pero lo que se encontró le haría la sangre. Pues pudo observar a un monstruo rojizo el cual conocemos como Bambam. Sin embargo este no lo atacó. Sino que lo convenció de que lo ayudaría convirtiéndolo en alguien que no podrían ignorar. Pues de esta macabra idea, Bambam convirtió a Solfius en un extraño y alargado gusano. Aunque en un principio era pequeño y su rostro era normal. Pero al notar que los niños solo se burlaban de su nueva apariencia y su pequeño tamaño. Solfius se obsesionó con volverse mucho más grande. Para que así todos lo notaran y dejaran de ignorarlo. Poco tiempo después esto ya se había salido de control. Pues Solfius ingería todo el Jevanion que encontraba en la guardería. Tanto así que su rostro se deformó por completo. Y su tamaño aumentó increíblemente. Se dice que la ira lo llevó a atacar gran parte de la guardería. Por eso tuvieron que encerrarlo en el abismo. En donde pasa sus días llenos de culpa. Pues nunca quiso hacerle daño a nadie. Y solo quería tener un par de amigos. Y continuando con la siguiente escultura. Josh era un niño gordito que estaba en la guardería de Bambam. Pero al parecer este niño era realmente inteligente. Pero su principal problema era que le gustaba comer mucha comida grasosa. Así que sus padres lo inscribieron a este lugar. Con la esperanza de que le ayudaran a corregir sus hábitos alimenticios. El problema es que al ingresar en la guardería. Este niño sufría constantemente del maltrato de los otros. En especial de Bambam. Pues como ya vimos era el más problemático. Y es que varias veces en el día se burlaban de Josh por su peso y la forma de su cuerpo. Incluso hacían chistes crueles. Y le decían que nunca podría ser alguien sano. Pero un día Josh se cansó de las burlas. Por lo que con la ayuda de sus cuidadores de la guardería. Este empezaría a comer muchas frutas y verduras. Ya que quería ser un chico grande y saludable. Para nunca tener que sufrir más de burlas. Sin embargo una lluviosa tarde en la guardería. Josh tenía mucha hambre. Y un olor agradable y conocido llegaría a él. Teniendo un olfato muy agudo por el hambre que sentía. Logró seguir el olor. El cual venía de la oficina del director. Y esta extrañamente se encontraba abierta. Pero cuando llegó pudo notar que en el escritorio había una deliciosa hamburguesa. Así que sin pensarlo dos veces se sentó a comer. Josh empezó a sentirse muy cansado. Hasta el punto de caer dormido. Y cuando recuperó la conciencia. Estaba atado a una extraña cama. Y de las sombras aparece una criatura aterradora. Se trataba de Bambam. Este le puso una máscara con una sustancia al pobre Josh. Convirtiéndolo para siempre en quien ahora conocemos como Jumbo Josh. Esta criatura te obligará a comer tus vegetales. Y si no haces lo que dice posiblemente tú serás su cena. Como todos sabemos la guardería de Bambam es un lugar tétrico en el que han ocurrido cosas extrañas. Sin embargo no siempre fue así. Ya que en el pasado era una de las guarderías más prestigiosas de toda la ciudad. En la cual solo podían ingresar los niños más inteligentes. A los cuales enseñaban todo tipo de cosas para ser muy exitosos en su futuro. En esta guardería había muchos niños. Pero algunos de ellos destacaban. Y entre ellos se encontraba Bambam. Así es Winnie. Y es que Bambam era un chico muy problemático. Ya que era el tipo de niño que le gustaba molestar a los demás. Y hacer burla de todos. A excepción de una chica que solía defender. Pero eso ya lo veremos más adelante. Pero Bambam tenía una apariencia bastante ruda para su edad. Y su cabello siempre estaba de punta. Como si fuesen un par de cuernos en su cabeza. Además lo que más disfrutaba era crear terror contando historias. De que existía un monstruo que devoraba niños y se llevaba sus órganos. Pero gracias a este comportamiento. Bambam pasaba mucho tiempo castigado en la oficina del director. Hasta que de pronto un día no se vuelve a saber más de este niño. Desde ese momento los extraños sucesos que hemos oído hablar darían inicio. Ya que el aterrador Bambam había nacido. Y pues para nuestra última escultura. Crearemos y conoceremos el origen de Tartabert. El cual es un ave azul. Que conocemos con características muy similares a Opila. Y es que antes de ser esta enorme criatura. Se trataba de un niño con cabello color cian. Que nunca se quitaba sus audífonos. Pues parece que no estaba interesado en hacer amigos. Ni hablar con alguien. Ya que su único interés eran los animales. En especial las aves. Pues soñaba con ser un veterinario cuando creciera. Es así como un día al estar distraído con su música. No se dio cuenta de que las clases habían acabado. Y ahora estaba solo en la guardería. Por lo que empezó a explorar el lugar. Y en una habitación muy grande. Se encontró con Opila. La cual estaba cuidando sus hijos. Pero debido a un sonido amenazante. Se fue para investigar qué sucedía. Es por esto que Tarta se ha acercado a ver los huevos. Ya que quería cuidarlos mientras su madre no estaba. Pero cuando Opila regresó. Pensó que este niño quería hacerles daño. Por lo que al perseguirlo para atacarlo. Tarta ha caído en un tanque de reservas de Givanium. Oh no. Pues sus audífonos con tiras se convirtieron en plumas. Y su cuerpo cambió completamente. Convirtiéndose en el avesian que ahora conocemos. Pues lo primero que notó. Es que ahora podía entender lo que decía Opila. Por lo que le explicó la situación. Y este entendió que solo quería ayudar. Es así como ahora Tarta ayudaba a cuidar los huevos. Y además incluso tuvo su propio bebé con Opila. Y se formó una gran familia. Oh no. No. ¡No! Estas criaturas sí que son increíbles y sus historias aún mejores, pero antes de seguir recuerda dejar tu épico y gato no like así como suscribirte al canal para apoyarnos a crear las mejores esculturas. Así es Winnie, y ahora es el turno del sheriff de la guardería, al cual conocemos como el sheriff toster o la rana marrón. Pues verán, cuando la guardería estaba en su punto máximo de popularidad, todos los niños de la ciudad querían ser parte de este prestigioso lugar, y entre ellos se encontraba el pequeño sheriff, el cual entró sin problemas al ser una persona muy respetuosa e inteligente. Pero además este chico no tenía pelo, y usaba un pequeño y gracioso sombrero, además de tener siempre una gran sonrisa y unos ojos profundos y grandes. Se dice que el sheriff era tan maduro para su edad que los mismos profesores le encargaron la tarea de vigilar los pasillos y ayudar a mantener el orden. Sin embargo, era realmente difícil controlar a niños como Bam Bam, pues eran muy caóticos, a pesar de siempre intentar que todos se trataran con respeto o simplemente lo ignoraban. Es por esto que un día se cansó y estando bastante alterado golpeó a uno de sus compañeros. Este chico pasó mucho tiempo en detención, en donde solo una pequeña rana café lo acompañaba en las horas de castigo, hasta que después de una larga espera, una extraña puerta se abrió y allí apareció Bam Bam, pues el niño intentó gritar y escapar, pero rápidamente fue capturado y lastimosamente convertido en el monstruo que ahora conocemos. Pues lo único que busca ahora es mantener el orden entre estas criaturas, pero a pesar de tener una apariencia amigable, este ser tiene un rencor profundo en su interior y puede ser realmente peligroso. Este video sí que está quedando increíble. Y es que las esculturas sí que son épicas, así que ahora es momento de conocer a Bambalena, la cual es la novia de Bambán. Y es que en el pasado Bambalena era una chica muy amigable y pacífica, la cual siempre tenía un pequeño moño rosa en su pelo y siempre vestía muy bien. Pero a pesar de ser tan agradable, había varios chicos que la molestaban y se reían de su peinado, por lo que muchas veces se le podía escuchar llorando. Pero este sería el inicio de un romance que sería incluso más fuerte que el caos de la guardería, pues a pesar de que muchos hacían burlas de ella, el único que siempre la defendió fue el mismo que agredía a otros. ¡Así es, Bambán! Pues este chico problemático parecía estar enamorado de Bambalena, por lo que empezaron a pasar juntos mucho más tiempo. Sin embargo, los problemas empezaron cuando Bambán desapareció, pues a Bambalena la retiraron de esta guardería por las desapariciones que estaban ocurriendo, pero ella no se apartaría de su amado por mucho tiempo. Es así que después de muchas investigaciones, Bambalena regresó a la guardería, pues había descubierto lo que le había ocurrido a Bambán. Es por esto que se infiltró y se encontró directamente con Jumbo Joss, y cuando este estaba a punto de devorarla, Bambán salió a su rescate. Este reencuentro fue muy tierno, y es que Bambalena aceptó su nueva apariencia de inmediato. Por lo que emocionado por esto, Bambán le propuso una vida eterna a su lado, teniendo una apariencia similar. Es así como voluntariamente Bambalena se sometió a la transformación, y ahora pasa sus días en la guardería al lado de Bambán, aterrando a quienes entran a este lugar. Ha llegado el momento de conocer uno de los secretos más oscuros de la guardería, y este es conocido como Mr. Kabob Man, el cual a primera vista parece un simple robot, pero tiene una historia mucho más perturbadora que cualquiera de los habitantes de este oscuro lugar. Así es, pues varios informes encontrados narran la historia del experimento más ambicioso de Bambán, pues se dice que un día este demonio rojo quiso crear una criatura tan poderosa que no pudiera ser detenida, por lo que utilizó a varios niños que engañó, diciéndoles que tenían una clase especial con él. Así es, Plasti, pues Bambán los encerró y los durmió con un gas tóxico, y después de remover sus páncreas y comerlos, comenzó el experimento, en el cual utilizó todos sus conocimientos para extraer la conciencia de los niños y guardarla en un robot completamente creado de metal y givanium, siendo este Mr. Kabob, que a pesar de su sencilla forma, guarda el alma de varios niños, que hasta incluso en su interior se llegan a ver algunos huesos, ¡ay, eso es muy oscuro! Así es, pues en un principio este ser tenía la capacidad de hablar, y su voz era tan perturbadora que incluso los otros experimentos se escondían al escucharlo, por lo que Bambán tuvo que modificarlo, para que no pudiera hablar ni tomar decisiones por sí mismo, para posteriormente grabar con su voz unas cuantas frases y añadirlas a su sistema. Pues debido a la peligrosidad de este experimento, Bambán decidió abandonarlo en lo más profundo de la guardería y utilizarlo para ahuyentar a los monstruos que quisieran subir a la superficie. Muajajajajajaja Es momento de conocer el origen de uno de los personajes más icónicos, pero antes de eso, recuerda dejar tu poderoso like para apoyar este increíble video. Opila Bird fue en su momento una dulce y tierna niña llamada Opila, la cual era amante de las aves y soñaba con ser fotógrafa de aves en cuanto creciera, y esto se reflejaba en sus grandes ojos y su gran visión, y es por esto que fue ingresada en la guardería de Bambán. Sin embargo, su relación con sus padres no era particularmente buena, por lo que usualmente se le podía ver llorando o aislándose de los demás niños, pues no parecía estar de muy buen humor. Pero además esta niña contaba siempre con una pequeña ave rosa que la acompañaba a todos los lugares. Realmente parecía ser su única amiga y siempre estaba riendo con ella, por lo que los demás niños le tenían algo de miedo, pues creían que era muy extraña. Sin embargo, esta niña no era capaz de hacerle daño a nadie, pero lastimosamente tendría que vivir una tragedia, pues un día mientras estaba jugando con su emplumado amigo, el terrible Bambán lo tomó y lo aventó por una ventana. Pero lo que este no sabía es que al ser un ave doméstica, no podía volar muy bien, y así fue como acabó con su vida. Lógicamente Opila estallaría de ira, golpeando en repetidas ocasiones a Bambán. Es por esto que ella fue expulsada de la guardería, pero años después volvería buscando venganza. Lo que ella no sabía es que Bambán ahora había sido convertido en un monstruo, y por su ingenuidad fue raptada, y convertida en el pollo rosa y demoníaco que ahora conocemos. Existen rumores que dicen que Opila Bird es el único monstruo al cual Bambán le tiene miedo, ya que fue la única capaz de hacerle daño. Ahora se pasan los días observando con sus grandes ojos a quienes se infiltran en la guardería, esperando el momento para atacar. ¡Suscríbete al canal! El nombre de este personaje es Slow Selene, aunque en el pasado se le conocía únicamente como Selene, la cual era una chica de cabello rubio con un peinado muy particular, pues parecía el caparazón de un caracol. Esta chica usaba lentes y es por esto que constantemente los demás niños se burlaban de ella. Sin embargo, intentaba no prestarles atención y mejor concentrarse en el deporte, pues era lo que más le gustaba, ya que era realmente veloz. Sin embargo, un día mientras corría en una competencia, un niño muy maldoso la hizo caer, por lo que Selene se rompió una pierna, pues rápidamente la llevaron a la enfermería de la guardería. Todos escucharían los aterradores gritos de dolor y creyeron que sería por su pierna. Sin embargo, lo que no sabían es que realmente estaba bajo el tratamiento especial de Bambam. Es así como nació este tétrico caracol, el cual nos engaña si no nos creer que es muy lenta, cuando en realidad es que te puede atrapar en un parpadeo. Así que ten cuidado si te encuentras con Selene, y será mejor que no te burles de su aspecto, pues si eres amable, quizás tengas una leve oportunidad de salir con vida. Las esculturas ya van tomando forma, pero no olvides seguir a Plastiverse en Facebook, ya que hay nuevos videos que aún no has visto. ¿Verdad, Winnie? Así es, Plastipo, es como la horda de trenes y bestias arácnidas. ¡Qué miedo! Sin olvidar a los Rayboofrens en su amigable forma. ¡Pero vayan a verlos y comenten Chucho Winnie con un emoji de un gato y un tren! Pues el link está en la descripción y comentario fijado. ¡Pero continuemos! Como todos sabemos, NavNav siempre ha sido muy solitario y miserable. Y si recordamos en su historia de origen, era un simple niño amante de las arañas, el que tuvo un destino muy oscuro. Es por eso que ahora crearemos a su compañera NavNavena, la cual siempre estuvo observándolo sin que él lo supiera. Así es, pues en la guardería todos los niños se burlaban de NavNav, pero nunca se enteró de que una pequeña chica de cabello negro y un moño lo vigilaba. Sin embargo, no quería ser molestada al igual que él. Es por esto que de vez en cuando también se burlaba de él para esconder sus verdaderos sentimientos. No, estoy seguro de que así conquistes a alguien. Sin embargo, cuando NavNav decidió convertirse en lo que hoy conocemos, NavNavena empezó a sentirse muy triste, pues nunca logró confesar lo que sentía por él. Así que intentó acercarse, pero NavNav estuvo a punto de devorarla, ella quien no la reconoció. Es por esto que NavNavena se ha infiltrado al sector médico y ha encontrado una habitación llena de mucho givanium. Pues sin tener mucho conocimiento, hizo una mezcla de givanium y se preparó para su operación, la cual sería con ayuda del demonio rojo y un extraño padre quien le inyectaría esta sustancia en su torrente sanguíneo. Pero antes de que esto sucediera, ella añadió un cabello de NavNav que había logrado quitarle a él y deseó con todo su corazón poder tener una forma que la araña azul aceptara. Pues es así como esta chica se convirtió en la araña negra que todos conocemos como NavNavena, teniendo una forma casi idéntica a la de NavNav, pero con agilidad de una fuerza mejorada, por lo que rápidamente se dirigió a su guarida y confesó lo que había hecho por él. ¡No, no, no! ¡Ha llegado el turno del capitán más querido de la guardería! ¡Así es! Se trata del Capitán Fittles. Y antes de contarte sus orígenes, recuerda dejarnos un comentario diciendo cuál es tu personaje favorito de Ban Ban. Ahora, en cuanto a su historia, el capitán era el niño más joven de toda la guardería, ya que se trataba de un niño muy juguetón que estaba en crecimiento, pues aún no tenía todos sus dientes desarrollados y estaba aprendiendo a hablar. Pero a pesar de su corta edad, le encantaba jugar y contaba con increíbles capacidades físicas, como la fuerza, la agilidad y coordinación en sus movimientos. Es por esto que ingresó en la guardería. Y es que este pequeño no parecía cansarse, pues siempre quería jugar en todo momento. Y siempre estaba saltando de un lado para otro. A veces se reían de él, pues decían que parecía un cavernícola gracias a su incapacidad para hablar. Pero su increíble bondad era más grande que cualquier otra burla, por lo que nunca se le veía triste ni enojado, sino que su único objetivo era jugar. Gracias a esta energía, conoció a otro niño de cabello rizado y naranja, el cual se convertiría en su mejor amigo, pues parecía compartir su gusto por jugar durante horas y horas sin cansarse. Además de que ambos compartían su juego favorito, el cual era jugar a ser piratas y navegar por todo el mar. Pero asimismo, este sería el problema, ya que un día jugando con su amigo, el Capitán Feroz utilizó su espada de madera y por accidente le lastimó un ojo. Desesperado por ver a su amigo sufriendo y sin poder ayudarlo, el Capitán salió corriendo hacia una habitación que nunca había visitado en la guardería. Y gracias a la oscuridad y la confusión del momento, cayó por un agujero. Desde ese día no se volvió a ver a este energético niño, sino que en su lugar y por sucesos que no tienen explicación, nacería la criatura que todos conocemos, el cual parece siempre feliz y con deseos de jugar. Tiene pocos dientes y no puede hablar muy bien, y sobre todo es muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Han llegado en los conocidos estudiantes de la maestra bambalena. Así es, estamos hablando del popular balón de básquet, el bravucón pin de bolos y la poco popular regadera. Así es, pues estos objetos, aunque no lo creas, también fueron niños en el pasado. Y es que, como lo habrás imaginado, la gran maldad de Bambán y sus experimentos habían llegado demasiado lejos. Pues todo empezó cuando los niños asistían a clases, en donde habían varios grupos divididos por los chicos populares, los bravucones y aquellos chicos inteligentes que no eran muy populares. Pues el problema empezaría cuando un proyecto se trabajaría de manera aleatoria, por lo que un bravucón, un chico listo y un popular tuvieron que trabajar juntos en una tarea. Es así como el chico popular les propuso que fueran a hacer el proyecto a los salones de atrás de la guardería. Además, así encontrarían cosas geniales y no habría niños que los molestaran. Pero a pesar de que los otros niños no estaban muy de acuerdo, de todas formas fueron con él. Y cuando se acercaron, cada uno se encontró con objetos que les llamaron la atención. Los cuales eran un balón de básquet, unos pines de bolos y unas cuantas regaderas. Los chicos decidieron jugar con estos objetos y pasar un buen rato, pero la diversión se acabaría cuando empezaron a escuchar sonidos muy extraños y aterradores provenientes de una habitación que no conocían. Rápidamente se escondieron, abrazando cada uno su objeto por el miedo que sentían. Desafortunadamente, un misterioso ser rojizo que se hacía llamar el director de la guardería los llevó a un extraño lugar y estos pequeños debían obedecerle en todo lo que decía. Tuvieron que esperar un largo tiempo, hasta que por fin un ser muy blanquecino los encontró. Y los llevó a un salón de clase, en donde los organizó con sus respectivos grupos. Lo que no sabían estos niños, es que ya estaban encerrados dentro de los respectivos objetos que estaban abrazando aquel día. Pues Bambam había hecho esto, solo con el objetivo de satisfacer las ideas más perversas de la maestra Bambalena. Y como ya habrás imaginado, el chico popular se convirtió en el balón de básquet. Su amigo el bravucón en un pin de bolos. Y por último, el chico listo y poco popular tomó el lugar de la regadera. Pero a pesar de estar atrapados en estos objetos, su alma sigue siendo la de unos pequeños niños. Por eso, podemos encontrar sus diálogos en la clase del demonio blanco. Y desafortunadamente, así permanecerán por toda la eternidad. Es muy triste. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de que le gustaba estirar su lengua para bromear y hacer reír a su amigo Estos dos amigos disfrutaban de jugar en la guardería a construir todo tipo de cosas por lo que siempre usaban cascos para protegerse pero un día los científicos los llevaron a una habitación especial en donde les pusieron varias tareas que debían resolver trabajando juntos Esto por supuesto no fue un reto para ellos gracias a su gran vínculo por lo que esto llamó la atención de Banban Pues es así como combinando el givanium con el genoma de una tortuga y un camaleón experimentaron con estos dos chicos para crear a la primera criatura compuesta por más de un ser humano Dan un nacimiento hacia el monstruo de dos cabezas Pues se dice que cada uno conserva su conciencia por separado pero al tener genomas animales a veces pierden el control y se vuelven completamente salvajes e instintivos Es por esto que han sido catalogados como mutantes y han sido abandonados en el abismo incluso teniendo su propia sala ¡Suscríbete al canal! Y nos ha pasado el tiempo creando a estos inquietantes personajes Y es que hemos llegado a la escultura final del video La cual se trata del más viscoso y escurridizo personaje de la banda de Banban Así es, estamos hablando de Stinger Flynn El cual normalmente conocemos como una especie de medusa o pulpo Con grandes tentáculos y un solo ojo Pero ahora pasemos a conocer su pasado Y es que como ya lo vimos en la historia del capitán Este niño era su mejor amigo Ya que Flynn siempre había sentido mucha atracción por todo relacionado con el mar Así que empezó a pasar divertidos momentos con su mejor amigo Con el cual disfrutaba actuar como si fuese un pulpo gigante Para que su compañero pirata lo pudiera cazar Eran horas de diversión en las que Flynn utilizaba tubos de espuma para simular los múltiples tentáculos que decía tener Y con ellos intentaba hundir el bote imaginario del capitán Pero todo esto solo terminó en la tragedia de perder su ojo y a su mejor amigo Por eso empezó a usar un parche pirata para cubrir la herida Obviamente a Flynn lo retiraron de la guardería Pues sus padres se habían preocupado demasiado por el accidente de su ojo Pero a él realmente no le importaba mucho eso Su mayor preocupación era saber que su amigo estaba bien Es por esto que un día se escapó de su casa y se infiltró en la guardería Es así como llegó a una habitación que nunca había visto La cual tenía un acuario enorme Impactado y emocionado por lo que estaba viendo No se percató que tenía una extraña criatura detrás Y antes de poder voltear fue noqueado de un gran golpe Cuando despertó Flynn no podía sentir sus brazos y piernas Y es que cuando logró levantarse Vio que se había transformado en esta extraña criatura Rápidamente empezó a moverse por todas las paredes con sus tentáculos Y se ocultó en una de las ventilaciones del lugar Por la vergüenza y el miedo que sentía al ver su nuevo cuerpo Se dice que esta criatura no es hostil Pues su único deseo es reunirse nuevamente con su mejor amigo Y poder salir juntos de este diabólico lugar Cada personaje tiene un pasado muy interesante Pero recuerda dejar tu épico y gatuno like Y suscribirte para apoyarnos Pero además si te ha gustado el video Te dejamos estos otros dos por acá Que seguramente te encantarán Pero sobre todo Continúen creando su nueva habilidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!